muy buenas a todos y bienvenidos a una entrega más de nuestro curso programando micro C desde cero y el día de hoy vamos a aprender a comunicar nuestra interfaz con nuestro Proteus tal y como lo habíamos dejado en nuestra sesión pasada espero pues esto te llama la atención, te interese y aprendes mucho nos vemos en un instante para comenzar con este vídeo vamos a retomar la interfaz tal y donde la dejamos y esta interfaz tiene un error un poco crítico a la hora de operarla precisamente ese error ocurre cuando seleccionamos un puerto la rata de baudios, nos conectamos, nos desconectamos y nos queremos volver a conectar al mismo puerto el error radica en que básicamente en que utilizamos un recurso del computador pero nunca se le configuró al computador que liberara el recurso o sea la interfaz cuando dejó de utilizar el recurso debió liberar para que nuevos elementos puedan acceder a ese mismo recurso incluso la misma interfaz no puede acceder a ese recurso porque ya está siendo ocupado por una opción anterior a ella y eso pues es un problema se soluciona sencillo, claro que sí y es a partir de lo siguiente lo primero que tenemos que hacer es venir aquí al botón de conectar y precisamente acá donde nosotros hacemos un try para abrir el puerto si no lo podemos abrir lo que vamos a hacer es cerrar el puerto le vamos a conseguir como puerto serie le vamos a poner close y listo, esa es toda la instrucción que hay que ejecutar ahora, no solamente aquí sino que también cuando voy a pasar el botón de desconectar es porque presionó el botón de desconectar pues ahí cuando desconecto también le voy a decir a este señor pues que me cierre el puerto básicamente otra forma donde tenemos que hacer esa acción precisamente cuando nosotros vamos a cargar el formulario ahí al final también o empezando vamos a cerrar el puerto cuando recién empieza nuestra interfaz cierra el puerto para poderlo utilizar y una última opción es que cuando nosotros tenemos la interfaz en este caso la tenemos acá y alguien viene y presiona el botón de cerrar el formulario ahí también tengo que cerrar el puerto porque si no pues me va a quedar abierto entonces una manera de organizar eso es seleccionar el formulario damos clic encima del formulario en cualquier lado venimos a la parte de eventos aquí donde dice eventos y hay un evento muy interesante por cierto aquí hay eventos que quiere que haga el formulario si presiona teclas como tal pero bueno hay uno muy interesante que es el de formulario closing form close algo así este formulario close aquí cuando se presiona este close lo que vamos a hacer es dar doble clic aquí vamos a dar doble clic y nos carga pues un espacio de código y lo que vamos a hacer ahí es cerrar el puerto ahora vamos a verificar que el error ya no persiste como tal vamos a escanear vamos a seleccionar icon 11 9600 conectar desconectar y volver a conectar y ahora sí que ya no tengo ese tipo de errores entonces primer error de la interfaz solucionado como tal vamos a cerrar aquí el formulario y vamos a venir por acá a explicar un momento estas conexiones del Proteus en lo que refiere al Proteus tenemos un PIC 18F4550 tenemos 4 LEDs conectados al puerto como tal este que está acá es el verde este que está acá es el amarillo este que está acá es el rojo y este que está acá es el azul desde RB0 hasta RB3 vamos a conectar o a invocar un elemento que se llama comping este comping lo vamos a conectar a un puerto virtual en este caso está conectado al CON10 a 9600-9600 y vamos a necesitar el virtual serial port para que me haga un puente entre el CON10 que es el del Proteus con el CON11 que es el de mi interfaz así la información que yo mande por CON11 llegará al CON10 o sea la que mande desde la interfaz llegará al Proteus si ya tenemos esto solucionado entonces lo que nos queda es venir a programar así que pues vamos a hacer lo siguiente vamos a venir a nuestro código y vamos tristemente a cogerlo todo y borrarlo vamos a poner aquí un void main y pues vamos a crear nuestro ciclo main como tal nuestro principal lo vamos a compilar y vamos a verificar que efectivamente ustedes acá aunque ejecuten la interfaz ya no hacen lo que hacían en el intro del video que era seleccionar el CON11 escanear seleccionar el CON11 9600 conectar y que me encendía los LEDs o me los apagaba eso pues ya no ocurre debido a que hemos borrado el código de nuestro microcontrolador ahora para este recurso vamos a necesitar crear interrupciones vamos a necesitar de todo lo que hemos visto pues hasta la fecha de la interfaz RS-232 de librerías vamos a necesitar habilitar el UAR efectivamente y vamos a necesitar esta que se llama C-String esta también la vamos a necesitar así que una vez las habilitemos empezamos con nuestro programa nuestro programa va a empezar diciendo que todo es digital al CON1 le vamos a cargar un 15 para que todo sea digital el TRIZ-B va a ser de salida porque ahí tengo conectado todos mis LEDs y vamos a decir que todos los LEDs van a empezar totalmente apagados vamos a decirle que empiezan apagados vamos a crear nuestro ciclo infinito y lo que vamos a hacer acá es depender de un estado de una bandera antes de entrar a nuestro ciclo infinito vamos a decirle que las interrupciones globales van a estar habilitadas con el G-E-BIT en 1 con las Peripherical y el BIT también en 1 y pues está la R-CIF que es el FLAC-BIT que me indica cuando me llega un dato lo vamos a dejar en 0 y está el R-CIE-BIT que también lo vamos a dejar en 1 recordemos que estas son las directrices para recibir un dato de forma serial ahora bien esa información que me llega carácter por carácter hay que almacenarlo en una trama de información así que vamos a crear una área que se llame Char trama RX y vamos a decir que es de unos 25 posiciones vamos a crear una vez de 25 puesto que vamos a estar evolucionando con la interfaz agregando más recursos con el microcontrolador posteriormente vamos a declarar que habría el tipo carácter que se llamará índice y la vamos a inicializar en 0 y uno que se llame bandera RX bandera RX que también va a empezar en 0 y listo esto serían todas las variables que vamos a utilizar posteriormente a eso vamos a programar el método de las interrupciones voy interrudo vamos a poner acá y en el método de las interrupciones vamos a decir lo siguiente si la RCIF bit es igual a 1 significa que me acaba de llegar un dato y si me acaba de llegar un dato entonces nosotros lo que vamos a hacer es que a la trama en la RX en el índice lo que vamos a hacer es ir guardando el UAR1 RIT o sea lo que le damos por el puerto voy a explicar un poco más detenido esta parte de acá nosotros tenemos una variable que se llama trama RX que tiene en total 25 casillas yo voy a dibujar unas cuantas no todas las voy a dibujar unas cuantas para que entendamos el concepto supongamos que una persona me va a mandar un comando que es el rojo en encendido y me manda el numeral entonces esta es la índice 0 índice 1 2 3 4 5 que son las posiciones del arreglo que hemos creado acá que se llama trama RX cuando me llega la R que eso es lo que me llega a mi me llega letra por letra yo tengo que guardar la R aquí en la disposición 0 pero me tengo que posicionar en la que le sigue cuando me llegue a la O tengo que ya estar aquí y después posicionarme en la que sigue después la N posicionarme en la que sigue después el numeral y ahí decir bueno hasta ahí va la información y ahí ya ir a analizar la trama o sea que yo tengo que ir recibiendo caracteres hasta que me encuentre un numeral y ahí digo vamos a revisar la trama de información para que la variable la trama se vaya guardando en posiciones consecutivas lo único que necesitamos hacer es un índice más más lo único que necesitamos hacer es eso pero nosotros vamos a hacer ese índice según nos convenga primero vamos a preguntar si el carácter que me llegó que está guardado en trama RX en la posición actual o sea en la de índice es igual a ese numeral significa que ahí tenemos que interpretar la trama entonces eso lo vamos a hacer de la siguiente manera a esta bandera RX la vamos a marcar la vamos a poner en 1 cuando esta bandera se pone en 1 es porque ya quiere interpretar la trama en casos opuestos significa que todavía no me ha llegado el numeral vamos a seguir almacenando información o sea que el índice lo vamos a ir aumentando y de esta manera vamos a reseguir toda la información por carácter serial por interrupción algo importante que se me está olvidando es que nosotros estamos utilizando el UAR y no lo hemos inicializado UAR1 INIT a 9600 importante recurso para este tipo de aplicaciones ahora que vamos a hacer aquí en el ciclo infinito vamos a preguntar la bandera de RX es igual a 1 si es igual a 1 es porque ya tengo que interpretar la trama así que podemos hacerlo de muchas maneras pero pues el día de hoy vamos a aprender una forma muy óptima de preguntar en el ANSI C existe una función que se llama STR STR y me recibe dos argumentos vamos a explicar básicamente en qué consisten esos argumentos voy a abrir acá voy a cerrar estos dos argumentos del string de hecho lo voy a hacer por acá STR RSTR recibe el texto fuente o sea el que contiene la información y el valor a comparar el valor a buscar lo que sucede es que yo puedo tener un texto fuente y ese texto fuente puede ser Ramiro si yo le digo va a revisa si Ramiro tiene el RO o sea si este texto fuente tiene el RO y efectivamente lo tiene entonces este señor me va a regresar uno no me va a decir bueno si si tiene o sea el texto que usted me está poniendo si que contiene esta información tiene el RO pero si yo le hubiera puesto en vez de RO le hubiera puesto SA que Ramiro en ninguna parte tiene un SA por ningún lado cierto entonces esto me lo va a regresar como un 0 o sea lo que él hace es ir a revisar este texto si contiene este valor de aquí si lo contiene me va a regresar un 1 entonces yo lo que voy a preguntar aquí es lo siguiente la trama Rx que es la información que ya me llegó y ya guardé contiene bueno pues lo que se supone que me va a mandar la interfaz que me va a mandar la interfaz que por cierto no lo habíamos explicado acá la interfaz me va a mandar grey en on grey en off o sea esto me prende el amarillo porque pues el Proteus no tiene grey verde en on verde en off R on R off B on B off o sea que yo tengo que preguntar si me llegó esto es porque tengo que prender el amarillo si me llegó esto es porque tengo que apagar el amarillo si me llegó esto tengo que prender el verde si me llegó esto tengo que apagar el verde si me llegó esto prendo el rojo si me llegó esto apago el rojo antes yo pregunto por decir algo me llegó el reón numeral o sea, esta información contiene esto posiblemente si o posiblemente no pero si la contiene o sea que si es verdadero yo lo que tengo que hacer es prender el bombillo rojo, ahora donde está el bombillo rojo, ah pues ese señor si mal no estoy es este de acá este rojo es este señor de acá que es este red, si y este está conectado a donde? a RB2, entonces vamos a decir RB2B lo vamos a llevar a 1, encendemos el rojo pero puede ser que no me haya llegado esa información sino otra, entonces vamos a decir bueno, si no, pregunto con exactamente la misma estructura ah bueno, entonces si no llegó ese es porque de pronto llegó este, o sea que quieres apagarlo entonces si me llegó ese, pues lo queremos es apagar y yo le digo, bueno como se apaga? pues básicamente poniendo este en 0 y listo ya está lo de rojo vamos a, con los demás colores vamos a trabajar con el rojo y con el azul con el azul y con el amarillo entonces vamos a trabajar el azul entonces copiamos esta estructura y le decimos lo siguiente si me llega la información pero no es la del rojo sino la del azul peón cierto? ah, si es esa entonces queremos prender el azul y el azul es RB3 entonces lo prendemos si no si no es esa y de pronto lo que quiere llegar es B en off si llega B en off entonces ah, entonces es RB3 lo quieres apagar si de pronto no llega esa sino que llega el grey esa lámpara al amarillo entonces el grey en on que ese es RB1 a ver si RB1 que se pone exactamente en 1 si no pues entonces es porque el grey está en off y entonces RB1 lo llevamos a 0 y si no entonces lo que quiere hacer es pues básicamente el verde en on y pues entonces este es RB0 lo vamos a llevar a 1 y si no todo es sino el B en off pues entonces RB0 lo vamos a llevar a 0 de esta manera interpretamos cual de todas estas variables bueno cual de todas las opciones me ha llegado si me llegaron esas opciones bueno ya tengo una acción muy marcada de lo que quiero hacer una vez yo interpreto la información recordemos que esta trama RX ya queda contaminada tengo que limpiarla o sea quitarle todos los caracteres y que este índice tiene que reiniciarse y que la bandera RX también tiene que volver a ser 0 para que vuelva y empiece el proceso así que garantizamos esas condiciones iniciales bandera RX le vamos a asignar 0 al índice le vamos a asignar 0 y a la trama le quisiera hacerlo así trama RX asignele pues esto pero ustedes saben que eso no se puede hacer así para copiar una información en una variable tipo string yo tengo que utilizar comandos de string hay uno que se llama así strcpi es que se llama string copy a esta trama le vamos a copiar esta información o sea que como le voy a copiar esta información la he limpiado básicamente la limpiamos y listo eso sería todo vamos a compilar y vamos a revisar si tanta maravilla es cierta bueno ahí me generó 100.000 errores aunque yo quiero saber porque son y es que acá tengo una llave de apertura y cierre paréntesis pero me falta cerrar esta así que bueno pues vamos a cerrarlo gracias a Dios el error es bastante fácil de corregir simplemente es agregar en todos estos si no un paréntesis más y bueno gracias a Dios que no es nada más grave vamos a compilar bueno no hay errores venimos acá ejecutamos nuestro código ejecutamos nuestra interfaz vamos a recordar entonces que esta esta hay que escanearla conectarla al 11 a 9600 conectar y empezar a darle botones entonces este por ejemplo me enciende el azul que bien y me lo apaga me enciende el amarillo y lo apaga el verde y lo apaga y el rojo y lo apaga y pues no necesariamente tiene que encender y apagar podemos dejar encendido algunos y apagar otros de esta manera entonces ya nuestra HMI está manipulando elementos del microcontrolador espero este video te haya gustado te sirva y nos veríamos en una próxima ocasión donde agregaremos más elementos a la HMI para que sea bidireccional en este caso solamente la HMI está mandando informaciones al microcontrolador sería bueno que el microcontrolador enviara información a la HMI y vamos a aprender a hacer precisamente ese contexto espero les haya gustado nos vemos en una próxima ocasión